Hola, ¿cómo están? Como vieron en el titular, necesitamos aprender a escuchar para poder desarrollar mejor nuestro trabajo. ¿Y qué te digo con aprender a escuchar? Es entender el más mínimo detalle del sonido que sucede en nuestro entorno. Con aquello nosotros vamos a saber percibir si el espacio, la habitación donde estamos es adecuada, si el micrófono que estoy utilizando es adecuado, si el micrófono que estoy utilizando en nuestra vida diaria, en un live, en una entrevista, en una grabación, es un micrófono que va bien y que está capturando a una distancia determinada del personaje, la profundidad de la voz. Entonces, aprender a escuchar y conocer los rangos de frecuencia que tenemos nos va a ayudar a hacer una vida mucho más saludable y más fácil. ¿Qué te digo con aquello? Voy a mostrarte ahora en pantalla lo que vamos a ver a continuación. Es el Fat Filter, ¿no? El Fat Filter es un ecualizador y aquí nos está mostrando en tiempo real lo que está sucediendo con mi voz, lo que está sucediendo con mi voz. Si notas, cuando hago una presencia más de graves, pues esta parte de aquí se incrementa. Si hago una presencia más de medio, se incrementa la parte media. Y si hago una presencia más de agudos, que es un poco difícil por mi registro vocal, pero igual, de esta forma, si yo comienzo a hacer un falsete o una voz animada, si ven, de medio hacia agudo es donde se activan más. Es de medio hacia agudo donde se activan más. Otra cosa de aprender a escuchar es que tú dices, mi voz como que no da la talla, ¿no? Como que me han dicho que tengo buena voz, pero cuando la grabo, pues como que no, no llega, ¿no? Como que no llega, no sé, no sé lo que le hace falta. Y es justamente esto lo que le hace falta. El aprender a escuchar para cuando yo tenga que expresar y decir las cosas, sepa dónde colocar la lengua, abrir la boca, proyección de aire. Una vez que aprendemos a escuchar, escucharemos los matices. En este momento estoy matizando más mi voz, que en el resultado final, cuando agregue compresión y agregue ecualización, se va a escuchar más bonito. A diferencia de que yo grabe de esta forma, que es un poco más cruda, un poco más bruta la voz. Y quiero tener una pastosidad que le da una, que le da un no sé qué, que le da un no sé qué, que le da un no sé qué. Si notas, aquí en este momento volví nuevamente a proyectar mi voz con una especie de pastosidad. Digamos que le metí algo analógico a mi voz para que cuando yo haga la corrección de color en ecualización y compresión, pues tenga ese no sé qué, tenga ese no sé qué. Pero es prácticamente vocalización, apertura vocal y proyección de aire. De esa forma nosotros podremos grabar lo que tengamos que grabar y luego corregir como tengamos que corregir. ¿Comprendes? Pero es importante aprender a escuchar. Volvamos nuevamente a nuestro Fat Filter. Ahora sí, ¿cómo aprender a escuchar? Tú dirás, bueno, tendríamos que hacer un video netamente de aquello, pero solamente un tip que te voy a dar es cerrar ojos y comenzar a decirle a tu cerebro. Sí, a ver. Cierras los ojos, cierra y comienzas a decirle a tus sentidos, así como cuando el tacto, ¿no? Y queremos comenzar a detectar con el tacto qué es, qué forma tiene, qué podría ser. No sé, aquí está mi celular. ¿Cuántas cámaras tiene? Uno, dos, tres, cuatro cámaras. ¿Dónde está la pantalla? ¿Dónde está el botón de desbloqueo? Entonces, al momento de cerrar nuestros ojos, ciérralos, no hagas trampa. Cerramos los ojos, no importa en el lugar que te encuentres, ¿sí? Puede ser muy ruidoso, no ruidoso, al momento a medianoche, no sé, el momento que estás viendo este video. Entonces, cierra los ojos y comienza a identificar en primer plano qué audio hay. ¿Qué es un primer plano? Serían los sonidos más fuertes. En este caso, el primer plano para mí es el ventilador de la computadora, ¿sí? Si pasar un carro con el motor a toda potencia, pues de seguro ese vehículo sería el primer plano a escuchar. Volvamos nuevamente. Cerremos los ojos. Vamos ahí. Y comenzamos a identificar. En mi caso, el primer plano viene siendo el ventilador. Pero dirás, estoy en una habitación muy silenciosa. Pues posiblemente el primer plano para ti sería el silencio. Y luego comenzamos a identificar un segundo plano. Veamos o escuchemos los sonidos como capas, ¿no? Primer capa, ventilador. Segunda capa para mí es el sonido que provoca la habitación. Silencio. Un tercer plano puede ser el audio que está saliendo del televisor, porque en este momento mis niños están viendo algo. Luego de eso, otro plano más. Es mi cuñada que está dando clases. No escucho en gran intensidad la voz de ella, pero la estoy escuchando. Luego, alguien está en la cocina moviendo platos. Y esto es prueba y error, ¿no? Esto es una especie de comenzar a caminar, luego trotar, luego correr, ¿sí? Yo me quedo con esa identificación. Podría profundizar un poco más sobre los sonidos de pajaritos, de calle, de que el vecino está hablando y más. Pero de a poco vamos nosotros fortaleciendo ese sentido de escucha, ¿sí? Entonces, ese es un ejercicio que tienes que hacer para poder identificar. Y luego llegará el momento que tendremos que escuchar nuestro cuerpo. La respiración, la panza cuando se infla, cuando yo muevo las manos, cuando me toco el cabello, cuando comienzo a pronunciar, a hablar, cómo mi lengua se coloca, qué sonido está haciendo mi boca al momento de gesticular, al momento de colocar la lengua, al momento de hablar. Porque ese sería, digamos que lo más importante cuando comenzamos a trabajar con nuestra voz, es escucharnos. Para decir, me equivoqué, no pronuncié una letra, o hice un clipeo al momento que hablé. Este micrófono que tengo ahora es un dinámico, por tal motivo no va a captar toda la extensión de mi voz. Pero para efecto del ejercicio, pues, para eso lo coloqué aquí, ¿no? Porque es un micrófono nivel medio, no es un micrófono tan silencioso, ni tampoco es un micrófono muy ruidoso que te pueda captar mucho. Luego, si me dejan su comentario, haremos una prueba con un micrófono condensador que va a captar más. Muy bien, partamos nuevamente a la gráfica. Una vez que hacemos este ejercicio, que es constantemente, diariamente, porque los sonidos cambian, dependiendo si estoy en el carro, dependiendo si estoy en casa, ¿no? Los sonidos cambian. Entonces, es importante identificar. Cuando yo voy a hacer un trabajo de audiovisual, me gusta identificar todo. En audio, no en visión. Porque en audio yo digo, a ver, hay una nevera que está conectada, necesitamos desconectarla. Hay alguien que está golpeando con un martillo, hay que decirle que no golpee con ese martillo. Estás jugando con el teléfono, estoy escuchando el tecleo que estás haciendo con el computador y más. Entonces, todo eso es necesario escucharlo al momento que se realiza un trabajo. Parece mentira, pero es verdad. Muy bien. Vamos a colocar el micrófono frente a mí y vamos a identificar. Muy bien. Nosotros aquí, en nuestros oídos, muchos más, unos más, otros menos, tenemos la potencia de poder escuchar ciertas frecuencias en toda esta extensión, ¿sí? Pero, dependiendo, ¿no? Un disco móvil, por ejemplo, con subwoofers muy grandes, nos van a permitir escuchar estas frecuencias que están aquí, que es la profundidad de mi voz. Esto que estoy señalándoles aquí. Esto, esto, esto. Y vamos, en este momento, a hacer incremento. En este punto, pues, te recomendaría utilizar buenos auriculares para que puedas escuchar, o buenos monitores, vas a escuchar los cambios que yo voy a darle al momento de generar movimientos en la línea del tiempo en el ecualizador, que es prácticamente lo que yo haría cuando me toque hablar y profundizo más la voz o, a su vez, levanto más la voz y quito los graves, ¿no? Ya. Entonces, cuando yo decido hablar un poquito más susurrado, con más aire, lo que vamos a ocasionar es esto. Que nuestra voz va a generar más graves, más profundidad, más ese boom, 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 ¿sí? Que es el bajo. Ustedes le escuchan. Y conforme vamos pasando, nos llegamos a esta línea de 100 kHz, ¿sí? Y aquí comenzamos ya a entrar a el nivel grave, grave medio, ¿no? El sonido encajonado ese que habla así todo encajonado. Muy bien. Esa es la parte grave. Ahora, si hablamos del sonido grave encajonado, más o menos por aquí. Sería entre grave medio. Y este es el sonido que, bueno, yo estoy colocando en la mano en mi boca, pero más o menos este es el sonido que está entre medio y está entre grave. ¿Qué sabemos hacer nosotros cuando grabamos? Es de tratar de identificar la frecuencia que está molestando y hacemos una resta. Voy a exagerar. En este momento están escuchando exageradamente el sonido medio grave, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. Vamos con el siguiente. Vamos a tomar otra frecuencia de aquí y ahí nos vamos metiendo por la zona media, ¿no? Y ahí ya digamos que vamos a poner nuestra voz como un megáfono. Poco a poco vamos convirtiendo en un megáfono. Si yo bajo las frecuencias graves y agudas y dejo la parte media media, media aguda, va a sonar como un megáfono. Bueno, sí, aquí estamos. Entra y salga del circo. Dos por un dólar y toda la cosa, ¿no? Muy bien. Así funciona por ese lado. Mientras que el sonido medio agudo sería igual. Un poquito de tirándonos al sonido de megáfono, pero ya tenemos un poco más de claridad. Pero esto radica en que la proyección de la voz que yo lo haga, porque si es una voz muy apagada, miren, en este momento estoy apagando la voz y no tengo nada de frecuencias medias agudas aquí. Pero si ya, mira, si ya aclaro la voz, ya las frecuencias son diferentes. Y ahí es que te digo que necesitamos aprender a escuchar, necesitamos aprender a entender todo esto para nosotros proyectar la voz y decir, a ver, yo tengo una voz muy monótona, siempre hablo así. Entonces, ¿qué necesita mi voz? No sé, tal vez le ponemos un poquito de volumen y de esa forma quiero meterle un poquito de medio. Entonces le comienzo a meter un poquito de medio y al fin pues digo, le faltan más brillantes. ¿Qué tal si abro más la boca para proyectar mejor y que mi voz salga más clara? ¿Sí comprendes? Muy bien. Y otra parte pues, que sería, digamos que tienes una voz muy brillante y es la parte que hay que trabajarla, aquí justamente, porque es el ceseo. Y ese es el problema generalmente aquí en Ecuador de los serranos, de nuestros amigos compatriotas de la sierra. Porque ellos marcan demasiado la cese, cese, cese. Entonces, nosotros tendremos que trabajar en la posición de la lengua para no proyectar demasiado, cese, 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 la sese, cese. Mira, voy a ubicar la lengua más adelante, más atrás. Lengua más atrás, sese, sese, más adelante, sese, sese. La lengua ahora la voy a ubicar, digamos que en la mitad del paladar, ¿no? Sese, sese. La voy a colocar más adelante, casi a los dientes, ¿no? Sese, sese, sese. Ya la voy a colocar arriba en medio de los dos, en la dos dentadura, en la dentadura de arriba y de abajo. Sese, sese, sese. Ya viste. Entonces, de esa forma nosotros podemos controlar el ceseo. Y bueno, si nos vamos a la última parte de la frecuencia que tenemos que analizar es la parte de un aire, ¿no? Esta es la parte como que le da más aire al sonido. A veces decimos, este audio tiene algo que no sé qué. Y es justamente un espacio aquí, que le estamos dando más proyección, le estamos dando más espacio, porque generalmente aquí estaría, digamos que llegando, y vamos a hablar de porcentajes, está llegando a un 10%, ¿no? Pero yo quiero proyectarlo más, pues le aporto más y de esta forma voy llegando un 20, un 30%, por ponértelo nada más como cifra. Entonces, de esa forma hemos recorrido nosotros todas las frecuencias de nuestra voz, todos los niveles y frecuencias que registra nuestra voz, para de esa forma nosotros, personalmente, darle lo que necesita. Luego, de ya ecualización, sería una excusa para aportar o reducir qué es lo que tengo de más que todavía no controlo, ¿comprende? Entonces, por eso es que en su momento decimos que los profesionales de la voz tienen una voz bonita, pero esto no es pura casualidad, es preparación, ¿sí? Imagínate si yo estuviera hablando así nada más, tirando la voz, sin tener una proyección, sin tener una idea de lo que estoy hablando. Tal vez se escucha bien, porque tengo muchos años hablando, pero si al fin ya le pongo un trajecito a la voz y comienzo a hablar de una forma diferente, ya la cosa cambia, ¿no? Ya la cosa cambia, como dicen los montuvios aquí en mi patria. Entonces, prácticamente es lo que tienes que hacer. Si tienes dudas, sugerencias, aporte, ya saben, la parte de comentario, esto es un feedback. Yo solamente te estoy compartiendo parte de la experiencia que uno tiene con el paso del tiempo, pero si tienes una duda, sugerencias en la parte de comentario, encantado de poder recibirla. ¿Te parece? Estamos hablando. Muchas gracias.